Disculpe señor Si Pero que podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral El 100% ¡Oh! El futuro es hoy ¿Oíste viejo? O en tu amigo te dice que hará trampa en el examen ¿Dónde están los buenos hombres? But te dice que te pasarán las respuestas ¡Dale! O en te compras un juego de mesa But, tú lo juegas en el piso O en te enteras que alguien se va a declarar en público Este será el fin de Wakanda Una deuda con la sociedad más tarde Tengo enamorado O en vez de a un men igual de fiel que tú That man's an imposter That man is the imposter But, ¿recuerdas que todos los hombres somos fieles? Ya, ya nos exhibiste Cuando tienes uno Cuando tienes uno Pero en el examen Acompañan a ver esta triste historia Chico malo Mi corazón tiene pura maldad ¿O en sabes rapear? Lo de tu novia no es culpa de nosotros Dejaste todo por ella y ella te dejó por otros But, ¿quiere hallar tan mudo? Mira ese potencial Yo soy inevitable Y yo soy Soy un idiota y te perdí Pero te amo No me dejes Y la próxima vez vaya a robarle las gemas del infinito a Saúl No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia ¿Quieres ser mi novia? Pero qué imbécil No Ni sticker Sabes Eres un grandísimo estúpido Me gustas Igual me gustas Quédate con alguien que cambie de look Porque cambiar de outfit cualquiera puede Oye, sí Pero qué cambio ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck! Bueno, le mire dos chacrasos o una cucaracha Me acabo de meter una cucaracha a mi cuarto ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Aquí está arriba de ti! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Veinte minutos después! ¡Bud! Al rato sigue moviéndose ¡Súrton! ¡Hijo de... ¡De perra! ¡Aún sigues con vida! ¡Bud! ¡Pones imágenes de biblas en tu momo! ¡Para traer a los sobres! ¡Ya! ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! ¡Bud! ¡Krilley se moría! ¡GOKU! 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 ¡Ya va! ¡Bud! ¡Gracias a eso te transformabas en Super Saiyai! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Bud! ¡Rechazas a la fea de el salón! ¡Bud! ¡Eres más feo que ella! ¡Bud! ¡Tú crees que usted dice que eres perfecto! ¡Lo logró señor! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Bud! ¡Perfecto para ser su amigo! ¡Desaborese! ¡Desaborese! ¡Cuando usas mucho tu teléfono! ¡Y se pone caliente! ¡Es porque soy sexy! ¡No puedo evitar ser sexy! ¡Me sale solo! ¡Cuando llevo dos horas sin sentir hambre! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Jejejeje! ¿Qué ha pasado? ¡Tu gema cuando naciste! ¡Es horroroso! ¡Está increíble! ¡Ay! ¡Es... ¿Qué? ¡Dos Sportacus! ¿Quién es el verdadero Sportacus? ¡Sácate la pala y el cemento! ¡Que vengo con ganas de construir un futuro contigo, baby! ¡Peter Parker! ¡Cuando en Química el profesor empieza a hablar de reacciones! ¡Ah, caray! ¡Y recuerdas que anoche reaccionaste a unos buenos momazos! ¡Sabes! ¡Yo también tengo algo de científico! ¡Cuén llegas a la fiesta familiar y tus tías te dicen que estás bien guapo! ¡Ya basta! ¡De tanto engaño! ¡Porque! ¡Porque! ¡Suscríbete! ¡Llevas tu guitarra a la school! ¡Nos van que galán! ¡Y las chicas no se acercan! ¡PRODUCЦIÓN! ¡PRODUCЦIÓN! ¿Cómo va a ser la tragabonera 100% efectivo? ¡Brian! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Eso explica muchas cosas! ¡Ojalá fuera meme! ¡Ah, caray! ¿Para qué? ¡Para que sonrieras al verme! ¡Señor padre! ¡Soy el maestro de su hijo! ¡Y no habrán clases durante dos semanas! ¡Firmado por el maestro, director y Diosito! Esta imagen habla por sí sola No se escucha Papá, ¿y el modem? Lo vendí para pagar el internet Armando, segundo niño ¿Y armaste el primer niño? ¿Qué me habrá querido decir? Raza Si descarga una canción de YouTube ¿Se descarga con anuncios? No me parece que este chico sea muy listo Bien, amigos Hagámoslo Yo No Te amo ¿Ok? ¡Equipo Dinamita! ¡Ajá! ¡Se mamó! Cuando encuentras a alguien con tu misma enfermedad mental ¡Qué triste fue decirnos Adiós! Doctora, toda la noche sueño con el 2 más 1 Y todo el día piensa en el 2 más 1 ¿Qué es? Estrés ¡Matemáticas, hijo! Tu jefa cuando ve tus calificaciones O no Rápido, todos digan ¡Oh, churrus! Darle con la chancla Hablarle a su jefe Darle con el cinturón de po... La más que herramienta misteriosa Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde Semamut Semarnat ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale Cepillín Secundaria Se fue con otro Conmigo O te declaras a tu crush Pero te rechaza y de paso te bloquea ¡Uy! ¡Qué premio doble! Cuento amigo, el zurdo Te dice que estudies derecho ¿Qué derecho lo dices tú? ¿Qué va primero? ¿La leche o el cereal? Esa es una excelente pregunta El plato Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Buenas es un momo borroso ¿Cómo un demonio? Lo que faltaba But, sólo los guapos lo pueden ver Llama a Don el Ojo Llama ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! Cuento amigo, instala PUBG en su alcatel ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Y empieza a salir humo ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! Unos momentos después O en tu nieto te pide más comida Dibuja una sonrisa en mi rostro Joven millonaria busca novio Y promete pagar si es un hombre fiel y amoroso Mi momento ha llegado Perdona por haberte hecho esperar No pasa nada, doctor Soy paciente ¡Cuidado con el perro! Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que yo estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Los recuerdos no se olvidan Solo se dejan de recordar Miren ese niño es mongolito Cuando vas al gym Cielos ¡Qué macizo! Y ya puedes abrir la ventana del micro Eso sí es The Gunsters The Gunsters Me encanta tu acento peruano Dilo otra vez ¿En qué estás, bandida? ¡Qué galán! Horario de atención Abrimos cuando llegamos ¡Ah, caray! Cerramos cuando vamos La verdad, las cosas como son O en vez al men que no lloró en su primer día de kinder Yo soy el guerrero dragón Círculo de Marcos Jesús multiplica cinco panes y dos peces Y alimenta a una multitud de cinco mil personas ¡Qué buen servicio! O te robas un perro De tu mano Bud de la casa de un chino De tu bueno O eres de esos men que usa frases de momos en la vida real Porque es lo que un hombre hace O te quedas dormido Y te despiertas donde te tendrías que bajar ¡Sí! ¡Gracias, espíritus del cielo! O en un doctor ve los rayones que hace un niño de kinder Con entrenamiento puedes ser un expert Cuando ves que están haciendo un concurso de feos en tu ciudad Mi momento ha llegado Pues estás bien, Agustín, durmiendo Y escuchas un pasito Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Bud es el pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca De emoción ¡Ajá, se mamó! Tienes 24 días para actualizar la aplicación ¡Ah! ¡Me amenazas! Cuando creen que eres creído Solo por ser guapo Yo no escogí sin esta cosa O en el bato te dice Que te robará el corazón Hola Me llaman Romeo Bud, porque es traficante de órganos Por un demonio Lo que faltaba Encuentra al que está sin pareja Exacto, eres tú Este juego apesta Como perder una amistad en un solo paso Eso de ser malo Me hace muy feliz El que le pediste a Dios Para el que te alcanzó la fe ¡WALTUF! O estás con tus compas en el inflarle Y el gordito del grupo se quería subir ¡No! No dejaremos que destruyas este mundo ¡WEN ERES UN SOBRE! Valorado ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! Cuando en la clase de inglés La teacher te cacha usando el traductor ¡Ah, sí! Te quería agarrar, puerco ¡WEN! Agarra las chanclas de tu jefa ¡SÍ! ¡El poder es mío! ¡Es peligro! ¡No! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡WEN! ¡Dibujas un corazón! Es bellísimo Y una elfa te la quiere romper Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real ¡WEN! ¡Tu jefa se queda sin celular! ¡Ah no, mi hermano! ¡Consigue la tuya! Este amuleto forjaron los dioses antiguos Cuando me preguntan si tengo pareja Dobby no tiene amo Dobby es un elfo libre Cuando me están rascando la cabeza para dormirme Y recuerdo que estoy solo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo O en una woman te dice hola ¡Ah, caray! Y tú ya te enamoraste Mi nombre es Barrial Soy el hombre más veloz que existe ¡SEMAMUT! ¡SEBASTIAN! ¡SE VA VOLANDO! ¡WEN! ¡NO TIENES DINERO PARA LAS COPIAS! ¡Ah, caray! Y tu compa te los paga ¡Claro! El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre ¡WEN! ¡A un bombero se le quema su casa! ¡Hola, señor Turner! ¡Soy yo, el señor Turner! Cuando tu hermanito dice que no quiere ir por la Coca-Cola ¡Está retando al alfa! ¡WEN! ¡Consigues una cita! ¡CABALGA, CORCEL! Con el doctor O en la que te gusta te dice cosas bonitas La visa ha preocupado tanto por mí Boot de su novio ¿Y yo qué pido? ¿Yo qué chingados? ¿Soy pintado o qué? O en vez que un ateo toma vacaciones de Semana Santa ¡Madura, Simpson! ¡Te ves ridículo! ¿WEN, estás comiendo bien, Agustín? Boot, se te cae Amigos, ¿ustedes qué preferirían? ¿Que su novia fuera bastante celosa o bastante relajada? Que fuera mi novia Ve, lo que pasa es que yo te veo como un amigo O sos como mi hermanito La verdad, yo solo te veo como un amigo Ama, pues son muy feo Oye, amor Man de bebé Te voy a mochar la mano, amor Tengo miedo Yo sé que yo sé y estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Por qué? Porque me robaste el corazón Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta O el antes de comenzar una relación Ya sabes que tu elfa te ignorará Y tendrá conversaciones con otro ¿Quién es Elisa? En ese momento Cel sintió el verdadero terror ¿Conoces a una tal Rosa? Hijo, ¿apagaste los frijoles? Tengo un truco de magia muy bueno En el que si empiezo a pensar en ella Me comienza a salir agua en los ojos Ah, mira de ese potencial Cuando tu club publica Que por qué no le gusta a nadie ¿Y yo qué pido? ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? Que usan el Pac-Man normal Qué agradable sujeto Los verga de oro Que usan el nuevo Pac-Man con lentes Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Cuando estás esperando a tu paciente Booth te llama y te dice Que no irá porque está enfermo O en el general japonés Les decía a sus soldados Tengan los ojos bien abiertos Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Soy como Deadpool Super feo, pero divertido Qué agradable sujeto Pero él sí tuvo novia No hay conexión al internet Busca una solución en línea Imbécil, ¿te crees muy gracioso? O en guau 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 Vaya, no encuentro fallas en su lógica Booth Guau 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 Jejeje Güey, eres ateo Pero en la school sacas 10 en religión Yo creo mis propias opciones Güey, está nublado Ah, caray Y alguien dice Va a llover Vienen del futuro, ¿eh? Escribe 5 palabras que no lleven tilde Escribe 5 palabras lleven tilde Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo, muchacho Aunque tenga pulgas Y apeste feo Siempre dejo subir al sillón a mi hija ¡Ajá, se mamó! El amor de tu vida Confirmar Ah, caray Eso sí me interesa Ahora son amigos Por un demonio Lo que faltaba Carlita, robo Carlita, ya no robes Eso es pecado Jejeje La verdad Las cosas como son ¿Ya comiste? Sí, mija Muchas gracias por preocuparte Nadie se ha preocupado tanto por mí Google Niña Producto Jejeje ¡Solivan! ¡Solivan! ¡Dame a la niña! ¡Mamá, no! ¡Obedeceme! Crush Hola hermosa ¿Cómo estás? Mal ¿Por qué? Es que no le gusta a nadie ¿Yo qué pido? ¿Yo qué chingados? ¿He pintado o qué? Hola Soy Pablo Soy Tyrone Soy Unicua Soy Tasha Y yo Y yo soy quien la perdió Por ser tímido Y no haberle dicho Todo lo que sentía a tiempo Ahora la veo feliz En brazos de otro Mientras voy muriendo Dentro de mí Arma la pista Con 60 pesos ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! ¡Hue, acabo de perder mis 30! Hay destinos peores Que la muerte Hoy en el salón Me partió el alma Ver a mi amigo Quejándose que no iba a comer Porque se le cayó El dinero de su semana Me animé Y decidí regalarle 20 dólares Total Me había encontrado 350 dólares Afuera del salón ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Tranquilo, Carlos Es solo un pequeño corte Con bisturí No estés nervioso Doctor, yo no me llamo Carlos Lo sé Carlos soy yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que yo sé Y estoy Tengo miedo Tengo miedo El mate esponjas ¡Escápate aquí esponjas! Hola, 911 Mi casa se incendia ¡Noooo! ¡Maldición! Dígame ¿En dónde se originó el fuego? En la prehistoria Estás bien pendejo Bien pendejo Este perro acompañó a su dueño Durante los últimos días de su vida Cuatro meses después El perro murió Y fue enterrado junto a su dueño Como cuando el pan está más tonificado que tú Cielos, que macizo Cuando te preguntan cómo vienes para el segundo parcial Oye, no te rindes jamás, ¿cierto? Seguiría todo el día Buen, conoces todo el mundo Buen, es porque ves videos de Luisito como diga Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza Cuando tu mamá te manda a la tienda justo antes de empezar a comer Perfecto Pero te vas a quedar con el cambio Sí, excelente ¿Por qué me mandas eso? Dicen que el aloe vera aclara Quiero aclarar un par de cosas contigo Vaya, no encuentro fallas en su lógica Cuando la llevas al cine Llevo mucho tiempo esperando esto Y pide el combo, amigos Sigue esperando, perra Buen, tu amigo salta del avión a una nube Porque... Soy el más perrón aquí Pero lo traspasa Vuelve cuando seas... Pura de corazón O en la llorona te ve con tus hijos Ah no, mi hermano Consigue la tuya O en no haces la tarea y el profe la va a calificar Tengo miedo Tengo miedo Señor Tengo miedo Yo sé que yo sé y estoy Tengo miedo Tengo miedo Buen, la haces en la fila Mira ese potencial Y ya casi vas a pasar Más rápido, Tyrone Buen, la acabas justo a tiempo Lo logró, señor Lo logré Lo logró Y te dice que le sientes en la clase Caballeros Ha sido un honor tocar con ustedes esta noche Pero tus copas te defienden Gracias, señores La sentí cerca Ah, se lo lleva a todos a la dirección por mentidosos Así que... Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Y te expulsa ¡No! ¡Maldición! Estaba haciendo tarea Y llegó mi hermano Y me dijo Me la pelas Me enojé y le di un golpe ¡Ja, ja! Que hasta se le cayó la naranja que traía en la mano Ya después me di cuenta que a eso se refería ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chao! Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Oye, ¿qué? ¿Qué hiciste? ¡Aaah! O en tu vecino O en tu vecino apaga su wifi ¡Infeliz tragapuntos de cromo! Eso no se hace ¿En serio me vas a arruinar esto? O en tu jefa te va a quitar el celular por reprobar Llegarás a él Llegarás a él por encima de mí Ese soy yo Bob Esponja Pantalones valientes Algunos centímetros más tarde ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me... Bienvenido a la escupidera de Salty ¿Qué tan rudo eres? Yo soy tan rudo Que ayer vi una verdura saludable Y no la saludé ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! Sandalia chanclobanda ¡Ja, ja, ja! ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Se llamó Optimus Prime Porque su papá era fan de los Transformers ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Discurso de inauguración de Puente Siempre he admirado a los hombres exitosos Ingeniero Se cayó el po... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No es hora de pensar! ¡Es hora de correr! Noticia Joven asegura que nunca madruga Para que Dios ayude a otras personas ¡Ah, Homero! Este mundo no es para alguien tan bello como tú Juega como Messi Como hacer un regata al estilo Messi Jugadas Oye, ya te sacamos del equipo de fútbol Bueno, aquí te dormías en el sofá Y te despertabas en la cama Dime tu secreto, Timmy Turner Noticia Se salta un stop Y le dice a los guardias que no sabía inglés Quiero compartirles este hack Bueno, por ser el Brian Le robas el corazón a todas las morritas de tu barrio Vaya... Eso explica muchas cosas ¿Tu mamá sigue enojada? Le atropellaste Fue un accidente Tres veces Menos, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Me puse nervioso ¡Ajá, se mamó! Mientras te reí ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Diferencias entre coreano, chino y japonés La bandera Oye, ¿qué? No, 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 no Bueno, sí Una triste noticia Murió la mujer más gorda del mundo Las imágenes son fuertes Con eso hasta un hombre adulto puede llorar Mucha fuerza para la familia Y para los que tengan que levantar el cajón ¡Que arna, truña! ¡Quémelo todo! ¡Que arna! Amor, mis amigas me invitaron al cine ¿No te molestaría si voy? Analiza su patrón de pelea Escaneando Contraataque listo Está bien, amor, no voy No pensaba que esta mierda iba a funcionar Te necesito como el agua para respirar La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito ¡Feliz día de las madres! ¡Qué agradable sujeto! Especialmente a las que tienen hijos What the fuck What the fuck The fuck